Hola, ¿cómo están? Bien, Ari. Bien, ¿tú? Todo bien, todo bien. ¿Vamos a jugar? Dale, dale, sí, vamos. Pero no, amigo, ¿cómo estás? ¿Ah? Pero no, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Aquí qué? Pues aquí. ¿Estás feliz? Me dijeron... Bueno, pues sí, estoy contento. Estoy contento porque Argentina clasificó. ¿Tú eres argentino o algo así? Arriba Messi. ¿Qué? Ah, hola, Rivers. No sabía que estamos acá. Hola. Es que... Yo te preguntaba que si tú eres argentino, ¿por qué te emociona eso? Sí, soy de Argentina. Ah. Ah, che, boludo, ¿qué miraba? No sé cómo bajarle al ruido, lo siento. No grites, tranquilo. Perdón, es que no me oigo yo. Es que los audífonos son muy grandes. ¿Me oyen? Ajá. Sí, güey. Ok. O sea, que tú te subas el volumen, no te va a subir el volumen a nosotros. ¿Ari qué? Ari solo tiene permiso para jugar una partida más. Dos. ¿Y quién eres tú para darle permiso? Yo no le... O sea, no es que yo le dé el permiso. Ajá. Él me sacó de sus papás. Ah, ok. Bueno, él te le habló ahora. ¿Qué es la música esta de mierda? ¿Les puede decir que si dos? No, solamente una. Es que vamos a ver una peli. Rivers, yo cuando me meto en tu vida de pareja. Yo cuando... Y chingue y chingue. ¿Cuándo te he dicho yo? Diles que si dos. Ay, Rivers, no veas una película hoy con producción. No hagas nada, Rivers. No. Diles que si dos. ¡Chinga tu madre, Rivers! Eso. ¡Chíngala! Una partida y nada más. Dos. Dos. A mí me vale verga. A mí me vale verga su relación. Me está diciendo mi esposo que si no voy, ahora se va a poner tristísimo. Que diga lo que quiera, Ari. Pero también, si te vas, ¿qué prefieres tener? ¿Una persona triste o tres? Una persona. Digo, no, tres. Porque si vas a hacer a alguien sentir triste, debes hacerlo bien. Que sea la mayoría, papito. Ok, papito. Es que no me dieron permiso de jugar contigo, Dad. Ya sabes. ¿Por el tema? Sí, pues ya sabes. Claro. ¿Y la de los gameplays te puedes poner online? Solo si me mandas un beso bien tronado. No, yo cobro por eso. ¡Ah, perro! Te lo puedo mandar por voice note. Porque luego lo va a hacer a toda la gente y va a ser gratis. Si me mandas una voice note mandándome un beso. La juego bien padre. No, no te pures. Ah, pinche. ¿Cómo que solo si te hubiera amistad? ¿No me asustaste? Ya voy, ya no le puedo bajar al músico. Al músico. Se escucha bien de la verga. Po, 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 po. Espérenme, espérenme. Truco tú. Truco tú. ¡Ya voy! Amigos, deberíamos hacer un grupo de gaming que se llame... Esas cuatro. Estoy bien cansada, chingada madre. ¿De la vida o del malo? ¡Todo mal! De todo, bebé. De todo. Ay, qué darte madre. Estoy muy pesceada. Ya, ya pude entrar por fin, amigos. Lamento el retraso. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, hombre. Es que no sé. Algo tomé. Me tomé la bebida de Sprint. Y literal seguí las instrucciones. Dice, bebida analcohólica. Y me la metí por el ano y está sirviendo. Ya, ya, ya. Si se nota, eh. Si se nota. Ari, ¿cuándo vamos a hacer chupi otra vez? Cuando quieras, amigos. Ari, ¿no me sales? No, es que no te tengo agregada. En esta cuenta solo tengo agregada a Eldet. Ah, te invito. A ver, narranos tu día de mierda. Todo va a estar bien. Ajá, cuéntanos. Mi día de mierda es que me empecé a sentir mal. O sea, hoy me estoy queriendo enfermar. Entonces dije, voy a aprender un ratito nada más jugando un juego de miedo. Y luego no me funcionaba el juego de miedo. Como que se petaba mi OBS. Entonces dije, bueno, voy a jugar mientras Valorant. Pero como me acabo de poner uñas muy largotas, estaba bien pendeja en el Valorant. Y no me había dado cuenta que tenía la Spike. Y me estaba diciendo un vato, ándale hermanito. Plántale, brother. Plántale. Y me hizo quedar como imbécil. Y luego me dijeron, Rivers está en Fortnite. Y dije, ok, voy a entrar a Fortnite con Rivers. Y entro y no entendía nada. Yo te dije, es patrocinio. Y mientras un niño en África no encuentra de comer. Y esta cabrona tuvo un día de mierda, eh. Es que es martes 13. Ya, ya me pueden invitar. Ah, por razón. Y aparte que, ¿de tú nunca vas a tener un día de mierda? Porque alguien siempre le está pasando peor que tú. No, pues no. Yo la paso de huevos todos los días. Lo estoy disfrutando. ¡Pica de play, huevos! Perdóname, ¿me vas a traer algo de Navidad? Sí. De hecho, sí. ¿En serio? Hicimos un secret Santa. Un PC de Dreamflap. Y nunca me dio nada el pinche estúpido. Ari, no vamos a hablar de regalos porque vas a quedar mal. ¿Qué no me sé esto? No te preocupes, Rivers. Pase unos años. ¿Te cuentas? Sí, hicimos un secret Santa. Y te doy cuenta que todos nos mandamos un regalo. Y el mío no llegó nunca. Pero lo volví a intentar comprar y otra vez no volví a llegar. Y lo intentó comprar una vez más y no volví a llegar. A mí me huele a que nunca lo compró. Sí, lo compré. ¿Y no llegaba? No, nunca llegó. Porque aparentemente en Monterrey no llegan cosas. No lo aceptaba porque fue un maker de Overwatch. Ajá. Y lo tomaban como araña y no lo dejaban. No, pero de ese regalo no hablaba. Hablaba del de cumpleaños. Ah, pues no sé, la verdad. Mira, tampoco me importa. Del que me diste una vez con Juan. Es que los dos. Streamers tops. Millonarios. Ganando. Multimillonarios. Multimillonarios. Tirando dinero por doquier. Se compra nueva camioneta. Nuevos zapatos. Nueva ropa. Todos los días. Todos los días me compro camiones. Y su amigo. Que cumple años. Vale, su tercera década. No, algo significante, ¿no? ¿Qué te regalaron, güey? Ari y Gameplay, si Juan agarran y me regalan un mouse. Espérate, no, 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 espérate. Eso no es el catch. Ay, pero es el detalle. Dos días antes, Ari y Gameplay lo tenían una historia de promoción. Entonces, ni siquiera gastaron para el poca mouse. Pero es el detalle, güey. Porque ganas un chingo también y vives en Estados Unidos. O no, pendejo. Te regalo lo que me sale del huevo. Y desde ese entonces... Es que no me regalaste ni siquiera lo que te salió del huevo. Me regalaste algo que te regalaron. Ay, ¿qué? ¿A poco tú no me regalarías unas abritas porque te las regalaron en tu ad? No. Te las compraría. Me tomaría el tiempo de mínimo comprarlo yo. ¿Y cuándo me has mandado algo de cumpleaños? De hecho, sí te he mandado. Pero igual es el detalle, ¿no? El pensamiento no recuenta. Y se vaya la verga con su detalle. Yo pienso lo mismo, pero este güey no mames. Es que no es un detalle. Se sintieron obligados a regalarme algo y me regalaron lo primero que vieron en su... Güey, si nos hubiéramos sentido obligados, créeme que de Juan y de mí no sale regalarte y ya está. Porque nos chupó un huevo. Ya no vamos a hablar de regalos. Vamos a decir, en este momento estábamos pasando por un momento difícil. Ya sé, por favor. Cállate un puto. ¿Cómo te odio? Es que neta te odio a veces. En verdad, se los juro, cuando dice cómo te odio, lo dice muy en serio. A veces me levanto y mi Instagram está lleno de te odio. Ok, lo he hecho una vez y fue ayer. Ari Gameplay. No, güey, no ha sido una vez, no mames. Una vez. Le contesté dos historias a Ari que decía te odio, te odio. ¿Y por qué le pusiste eso? ¿Por qué la odio? ¿Soy su gater? Yo creo que ve mi carita tan bonita en Instagram y se pone tilteado. Ay, la odio, la odio. No, creo que es Bansu. Ay, me acabo de lanzar una broma. Sí, no, en realidad solamente estaba pendejeando y no tenía nada que escribir. Y pues dije, ah, luego escribí, te odio ya. Por mí. Además, tú no te puedes quejar. Tú me mandaste el otro día dos audios reclamándome que yo no era daltónico, que lo estaba fingiendo. Se lo enseña el chat, sí, se lo enseña el chat. Oye, ¿el Larry sigue una llamada o...? Sí, 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 se lo tiene que escuchar. Es que le da pena, le da pena estar con streamers tan grandes. ¿Quieres seguir hablando de fútbol? Es que a Larry solamente le puedes hablar de tres cosas. A ver, ¿consideras que el regalo que me dio Ari, Juan, fue buen regalo, Larry? ¿Qué mouse fue? ¿Qué mouse fue? Era un mouse bueno, güey. A ver, Larry, Larry, perdón. Ari, de hecho sí lo uso, eh, para que sepas. Lo tengo en misera de Texas. ¿Sí lo usas? Sí lo uso. Porque hasta eso me dijiste que yo lo usaría. No, mames, yo pensé que mínimo no lo usabas. No, sí lo uso porque dije, bueno, mis amigos me lo dieron. Mínimo, espero que haya sido de buen corazón. Y pues lo voy a usar y ahí están mis setup de Texas.